8 récords mundiales que no sabías que existían La pizza más grande del mundo Estos chefs italianos cocinaron la pizza más grande del mundo, midió 1261.65 metros cuadrados, era libre de gluten, haciéndola también muy saludable. Después de ser declarados los ganadores del récord a la pizza más grande del mundo, los cocineros repartieron pizza a todo aquel que la pidiera, incluso llevaron pizza a orfanatos y casas de asistencia. Plato de cereal Por las mañanas para empezar el día o por las noches para terminarlo, no importa la hora, comer cereal siempre es muy divertido y existe una diversidad inigualable de cereales, pero seguramente nunca te imaginaste cómo luce el plato de cereal más grande del mundo. Parte de los 1.589.4 kilogramos de cereal fue donado a hospitales, La otra parte se repartió a gente que estaba esperando a que el récord se rompiera. Dona Otro de los postres que nos fascina y acompañados de un vaso de leche, café o chocolate caliente, siempre nos mejora el día, sobre todo si se trata de una dona glaseada. Este fue el récord al mayor número de donas apiladas como una dona. Se usaron 90.000 y se repartieron entre personas de escasos recursos. Barra de chocolate El chocolate es una de las golosinas más famosas del planeta, y a estos reposteros se les ocurrió hacer la barra de chocolate más grande de todas. Midió 142.32 metros cuadrados, se hizo dentro de una muestra gastronómica, por lo que cada asistente se llevó un pedacito del récord en su estómago. Espagueti La comida italiana se distingue por ser deliciosa a nivel mundial, y al igual que la pizza, el espagueti es uno de los manjares que todos disfrutamos con mucha frecuencia. Este es el espagueti más grande de todos los tiempos, 7.900 kilogramos de deliciosa pasta. Esta se donó a asilos de ancianos y casas de hogar en Italia. Baguel Esta delicia polaca que conquistará a Estados Unidos y al mundo entero, también tiene su máximo exponente. Se trata del baguel más grande del mundo y pesó 393.7 kilogramos. Cuando los cocineros batieron el récord, repartieron este entre los transeúntes de la ciudad de Nueva York. Tarro de cerveza 2.082 litros de cerveza en el tarro más grande del mundo. Este fue presentado en la feria de la cerveza, por lo que cada asistente tomó un poco de la deliciosa bebida. Cono de helado La cura perfecta para un día caluroso. Los helados vuelven loco a cualquiera. Su textura y sabor lo hacen uno de los postres más ricos que existen. Se usaron más de 1.080 litros de helado que se repartieron entre todo aquel que pasara por la calle. ¿Quién no ha soñado con comerse el cono más grande del mundo? ¿Quién no ha soñado por la calle? ¿Quién no ha soñado con comerse el cono Mas templo? Gracias por ver el video.